Como comunicador indígena de la Nación Yampara, tengo una agenda que fomentar o generar una información desde las comunidades, desde las familias donde viven, porque muchas veces los medios generan una información solamente en áreas ciudadanas, en áreas ciudadanas más, entonces por tal razón hay veces está vacío los valores o principios que están haciendo, que están practicando desde las comunidades. En general para mí es de hacer conocer todo, toda la información que toda la gente necesita escuchar, ya sea, por ejemplo, algunas noticias nosotros nos enfocamos más a sacar también desde departamental e internacional, también algunas que son importantes para hacer conocer a la gente. En realidad, como comunicadores debemos apoyar a los servicios que hay en los municipios para que haya un desarrollo, un fortalecimiento a la ciudadanía más que todo. Brindarles una mano a las comunidades, a las organizaciones sociales, a las organizaciones sindicales, trabajar directamente con las comunidades, sus necesidades, sus momentos de alegría, a sus vivencias de manera permanente. Creemos que tenemos que llevar la voz del pueblo, las necesidades que el pueblo tiene, obviamente en el marco de la imparcialidad, pero tratando siempre de, de algún modo, de direccionar hacia el interés popular del pueblo.